Con lemas como Hacienda Miente, Yo Soy Residente o Impuestos Sí, Abusos No, alrededor de 150 personas se han concentrado en protesta por las cartas recibidas desde la agencia tributaria en las que se les pide acreditar la residencia en Ceuta. Sin embargo, los funcionarios del Estado que se han sumado a esta movilización se ciñen a los criterios que se especifican en la ley del IRPF. O sea, un español para ser residente en España, tienes que residir 183 días en España, pero eso es para ser residente en España, no en Ceuta. Luego, una vez que reside 183 días en España, pues reside en aquella comunidad autónoma donde permanezca la mayor parte del periodo impositivo. Eso es lo que dice la ley. En las cartas remitidas por parte de la agencia tributaria se incluye una propuesta de liquidación provisional en la que se fija un plazo de 10 días para aportar una serie de documentos que prueben la residencia. Un procedimiento que no satisface a los convocantes de la protesta, quienes además han denunciado que los funcionarios de Hacienda están cobrando un plus de productividad por enviar esas cartas denominadas paralelas. Aportemos lo que aportemos, para la agencia tributaria siempre es insuficiente, porque ellos dicen en las cartas que deberá acreditar suficientemente. ¿Quién determina si está acreditado suficientemente o no? La agencia tributaria, el mismo funcionario que te manda la carta y el mismo funcionario que recibe un plus en su nómina por cada carta que manda. Los trabajadores han insistido en que no quieren ningún tipo de trato de favor, sino que se cumpla la ley. Estamos hablando de la inmensa mayoría. Si hay algún defraudador que realmente no tenga derecho a desgravarse el 50% de la renta de actividad del Ceuta de Menilla, no queremos que se desgrave. Nosotros en ningún momento estamos pidiendo ningún tipo de excepción. Gracias. 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 Gracias.